Hoy es el Día del Poder Judicial. El 28 de marzo de 1825 se instaló el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México, fecha en la que juraron seis ministros y un fiscal su nuevo encargo. A 196 años buscamos fortalecer el sentido de pertenencia e impulsar la identidad de los mexiquenses con la máxima institución impartidora de justicia. Así inicia el repensamiento del Poder Judicial a dos siglos de su instalación. Recordando nuestro pasado, proyectaremos una visión de futuro para la justicia del siglo XXI. Nos acercaremos a la comunidad a la que servimos a través de la cultura, la investigación, reforzando nuestra identidad y comunicando asertivamente el presente de nuestra institución activa, abierta, innovadora, que fomenta la justicia y sus valores, no solamente a través de sus sentencias y resoluciones, sino como una actividad social integral, sustentada en el humanismo y la tolerancia. Cuatro ejes de acción orientarán este proyecto. El primero, la cultura, como vehículo de comunicación para fomentar el respeto a los valores esenciales de la justicia y de la convivencia social armónica. Dos, la investigación, para generar conocimiento en materia jurídica, derechos humanos, juzgamiento con perspectiva de género y protección al interés superior de los menores y de los adolescentes. Mejorar la administración de tribunales y temas relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional. Tercero, la identidad, reforzar el sentido de pertenencia de los servidores judiciales con la institución a la que sirven y proyectar una imagen de solidez del poder judicial del Estado de México. Y por último, la comunicación, para difundir los trabajos relacionados con la impartición de justicia desde la perspectiva de una institución bicentenaria, sólida, con capacidad de adaptación a los tiempos modernos y actitud vanguardista a fin de mejorar la confianza del ciudadano. Estoy convencido de que la mejor forma de honrar estos dos siglos de historia es poniendo la calidad humana al servicio de la justicia.